Regresa la Liga 1, regresa Universitario de Deportes, regresa el vigente campeón, regresan nuevas ilusiones, regresa nuestro queridísimo Julgol peruano. Algunos ya se están bajando del barco sin ni siquiera comenzar y yo les voy a dejar las cosas bien en claro. Esto recién inicia y lo importante del inicio es solamente cuánto esto repercute en tu final, los campeones se ven al final de temporada. Recordemos cómo inició Sporting Cristal, su travesía en la Copa Libertadores, en la Pre-Libertadores llegando a grupos y era el super favorito para la Liga. Mientras tanto Alianza Lima ganaba en la apertura y todos sabemos cómo acabó esta película. No se te puede apagar la ilusión si ni siquiera ha comenzado. Tenemos que darle tiempo al equipo, tenemos que darle tiempo a Fabián Bustos. Y no te equivoques, yo no voy a estar aplaudiendo si la U está perdiendo, es decir, yo le doy tiempo a la U, lo necesario o a lo que a mí me parece justo y coherente. Y alguno me dirá, pero Luke Fosati desde el minuto 1 vino. Gente, es fútbol, parece mentira, es fútbol, en el fútbol no existe la receta secreta. Y lo siento por lo duro que voy a hacer, pero el que cree tener la verdad en el fútbol es porque no entiende ni un carajo de esto. Perdón, pero es así, para mí es así. Y esto no es apoyar por apoyar, es decir, las críticas son positivas. Si el equipo jugara mal y ya estuviéramos con un tiempo más o menos acorde para que ya haya mejorado en ese aspecto, yo sería el primero en criticarlo. Pero hay que tener un punto medio, ni ser muy súper positivo, ni ser súper negativo. Hay que empujar del carro, pero no dejarse aplastar por él. Eso sí, todos queremos que llegue diciembre y que Alcaterra otra vez nos diga... Acá le traje un pequeño regalo. Y dale U. Para eso necesitamos empezar sumando, y sumando de a tres, porque nos toca ir a Trujillo. Así que no hay excusa, porque no hay altura. Manucci es un equipo que debe estar en primera por lo popular que es. Sé que tiene su gente y con todo respeto, de todas maneras, a mí me parece un buen debut para la U. No por Manucci, sino por la ciudad. Porque también hay mucho crema en Trujillo. Eso sí, va a ser un partido bastante complicado, pero no lo digo por decir. Yo sí creo que Manucci tiene un buen equipo, además su técnico es Navarro, Franco Navarro. Y su director deportivo, adivinen quién es, José Carlos Fernández, que siempre se jugaba a su Mundial contra la U. Manucci se ha reforzado con jugadores como, por ejemplo, Alexander Zucar. En pocas palabras nos enfrentamos a los Zucar. A Matías Zucar y a Alexander Zucar. Percy Liza, William Mimbella, Pablo Míguez, Paolo Hurtado, Johnny Vidales. Son algunos de los nombres de los muchos que han llegado, porque este es otro Manucci. Una purga. Es prácticamente otro equipo. Es más, si yo veo su plantilla, yo diría que están como mínimo para pelear la Copa Sudamericana. Así que es un equipo bastante interesante. Ahora, en la materia prima, vamos a ver qué hace Navarro con ellos. Así como la U ha jugado amistosos, Manucci también ha jugado amistosos. Lo que he visto es que ha jugado con Unión Comercio, ha ganado y de visita contra Alianza Atlético y Suyana. Creo que ha tenido dos, tres partidos. Es relativo esto porque los amistosos se dividen en muchos tiempos, ¿no? Pero ha perdido contra Suyana y ha ganado contra Comercio. Victoria y derrota por 1 a 0. Aún así, la U tiene mejor equipo y si la U logra plasmar lo que estaba haciendo la temporada pasada, o al menos acercarse, debería de salir ganador. Fácil no va a ser, eso sí, a menos que Heredia le pase lo mismo que le pasó contra Alianza. Aunque contra nosotros lo dudo bastante. Heredia y José Carlos Fernández se parecen mucho en ese aspecto. Pero bueno, vamos con la posible alineación de la U, vamos con lo nuestro. Si quieres estar informado del universo U, este es tu canal, La Garrelook. No sé qué esperas para suscribirte. Tenemos la meta de 35.000 suscriptores antes de finalizar abril. Si cumplimos con esa meta, estaré sorteando la camiseta de la U del Centenario. Muchos de ustedes no me están apoyando con su like, así que espero que en este video dejen su like. Muchas gracias a la gente que me está dejando su pulgar arriba. En la descripción del video también están mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Puedes compartir el canal con más hinchas de la U, con tus amigos cremas, con tus familiares cremas. Y de todas maneras, muchas gracias a la gente que ya lo está haciendo. Al margen del 0-0 de la noche poeta, la última vez que fuimos a Trujillo nos dejó un buen sabor de boca porque le ganamos a la César Vallejo. Y bueno, ese fue justamente un punto de quiebre para llegar a ganar el clausura y posteriormente el título. Pero cuando nos enfrentamos a Manucci, la temporada pasada fue el partido clave para la salida también de Companucci. El muy recordado penal fallado de Herrera. Otro dato es que Ureña fue expulsado en Trujillo las dos veces contra Manucci y contra la UCB. Esperemos que esta vez no vuelva a suceder. Según la periodista de Arinka, este sería el once de Universitario Deportes. Britos en el arco, Corzo, Willen Riveros y De Veneto en la defensa, Andy Polo y Nelson Cabanillas como laterales volantes. Ureña de seis, Pérez Guedes junto a Jairo, Concha, Ojo y arriba Dorregaray y el Orejas Flores. Lo de Cabanillas y Dorregaray era lógico, o sea, Cabanillas, a ver, Porto Carrero recién ha llegado. Era muy poco probable que arranque. Y por otro lado, Dorregaray, al no estar Valera, porque recordemos que Valera está sancionado por cuatro fechas, era Dorregaray o Dorregaray, o bueno, en todo caso Olivares, pero si estaba Dorregaray iba a arrancar él. En donde sí me quiero detener es en Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Queda claro que lo que hizo Jairo Concha en el campo estuvo muy bueno, pero esto significa que también en los entrenamientos, porque si tú te pones a ver, es decir, era Jairo Concha y Selly los que entraron bien en la noche crema, pero solamente Jairo Concha es el titular. Seguramente, repito, es por lo que ve en los entrenamientos, ya que Calcaterra sí fue sentado, a pesar de que tuvo muchas chances en la pretemporada, Jairo Concha con poco lo mandó a sentar, al menos para bustos es así. Pero Juri Selly no, a pesar de que tuvo más minutos que Jairo Concha, teniendo en cuenta el cómputo de los partidos. Ahora, yo sigo pensando que Canchita es el 10, es más, seguramente Canchita ingrese en el segundo tiempo, pero de todas maneras Jairo Concha inicia ahí, tiene la primera opción. Ojalá pronto podamos ver ese mediocampo Ureña, Jairo Concha y Canchita González. Nuestro mediocampo en la Liga 1 es top, gente, es top. Tal cual la foto me imagino el primer gol de Dorre Garay. Pero sea de cabeza o no, de todas maneras quiero y debe anotar. Se acabaron las pruebas, mi gente. Llegó la hora de la verdad. Sus goles van a tapar sus carencias y sus fallos van a exagerar sus carencias. Ahora sí todo nos va a empezar a costar puntos. Espero que anote un gol y que con eso se llene de confianza y pueda mostrarnos todo su repertorio. Creo que es un partido para aprovechar momentos puntuales porque considero que nos podemos alternar el dominar el encuentro. El buen momento de la U lo tenemos que traducir en el marcador y no dejar que el buen momento de Manucci se refleje en el resultado. Como la cancha está hecha un desastre, es más, hace creo que dos semanas hubo un concierto. Como la cancha está en pésimas condiciones, considero que la pelota parada debería de ser un arma importante en este encuentro. Como veo que Manucci tiene buenos nombres, por eso considero que en algunos momentos nos van a dominar. Yo no creo... Bueno, también depende de Navarro, ¿no? Porque Navarro suele tener mucho en cuenta lo que hace el rival. Es decir, no es un técnico que va con lo suyo, si como se dice, no ser ofensivo o defensivo. Se suele fijar mucho, muy estratega, ¿no? Se suele fijar mucho en lo que hace el otro equipo. Es más, si no juega con doble 9, con doble punta, creo que nos puede complicar. Creo que no hay excusa para presionar a Manucci. Al menos en algunos lapsos del encuentro. Porque además considero que su defensa... Bueno, falta ver el extranjero, pero su defensa, por lo que estoy viendo los nombres, no parece ser muy buena en cuanto a sacar el balón jugado. Así que presionar me parece que sería una buena estrategia. Buscar el juego aéreo frontal, es decir, un pelotazo, creo que no es buena idea. Pero sí buscando el centro, desbordar y buscar el centro en ese contexto de atacar el balón porque tanto Edison Flores y Dorre Garay son buenos en el salto. Tiene buen juego aéreo. Pese al tamaño a Flores, tiene buen juego aéreo. Es más, el reciente gol que hizo en la noche crema es lo que yo estoy pretendiendo ahora. Atacar el balón. Seguramente sabrá Brito si va a tener algo más de trabajo. O debería en todo caso. Viendo el calendario de Manucci, es menester sacar los tres puntos. Porque si nosotros agarramos a este Manucci que todavía está cuajando, todavía está agarrando su idea de juego, entonces aprovechamos ese contexto y sacamos los tres puntos, Manucci recibe en esta apertura a Cristal y Alianza Lima también. Es decir, si la U le logra sacar los tres puntos, nos conviene que Manucci les gane a ellos dos. En donde imagino que ya se enfrentarían a un Manucci más cuajado, con una idea de juego más clara. Al menos eso sería lo ideal para nosotros. En lo particular me gustaría que anote Edison Flores y Dorre Garay, los dos delanteros. Pero si tuviera que elegir solamente a uno, sería Dorre Garay. Me interesa ver también si Selly va a tener minutos. Porque yo pienso, al menos es lo que creo, que Canchita González sí o sí va a tener minutos en el segundo tiempo. Y en ese contexto, ¿Selly qué? Porque ha estado entrando bien. ¿Saldría Jairo Concha? ¿Qué movidas hará Fabián Bustos? Eso me llama mucho la atención. Y también saber si lo vamos a poder ver a Porto Carrero en este partido. O tendremos que esperar que sea en el Monumental. Porque a priori, yo te diría que lo ideal sea en este partido. Ya que Manucci es local. Está obligado a ganar. No significa que tenga que salir a exponerse. Porque es universitario. La U tiene que salir a ganar también. Pero sí, deberíamos de tener más espacios. Entre comillas, ¿no? ¿Qué postura adoptará el Manucci de Navarro? Pero si logramos tener espacios, en el segundo tiempo, lo de Porto Carrero podría ser una muy buena alternativa. Por su velocidad, obviamente. Explotar eso. No pido que la U domine todo el encuentro y que se vea una idea clarísima de juego. No, pero lo que sí pido son pinceladas. Al menos pinceladas. Y que esas pinceladas o buenos momentos logren ser plasmados en el marcador. Eso ya es cuestión también del jugador. La U necesita pegada. El año pasado eso nos costó. Sobre todo en Trujillo contra Manucci fue lo que nos pasó factura y nos terminó haciendo perder. La poca contundencia de Valera y de Manuel Herrera. Así que espero que este año logremos traer los tres puntos de Trujillo contra Manucci. Me parece una plaza en donde se puede sumar de a tres en donde se debe de sumar de a tres y que podemos aprovechar ese hecho de que Manucci recién está acomodándose. Al igual que nosotros, sí. Pero este Manucci para mí tiene potencial. Así que, en fin, gente. Hasta acá lo dejo. Muchas gracias a todos los que han dejado su like. Suscríbete al canal si quieres estar informado del universo. Y bueno, en fin. Esto ha sido todo por ahora y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad. Y dale, uh.